Cuando yo hago así se ve la cámara Si... Pero no se ve un coño lo que está delante, verdad? ¡MATEO! ¡Va a fa culo, va a fa culo! ¡Muy buenas a todos chicos! Acá Mácatamelemoso, vamos guerrando el mundo Pónganse como que comenzamos con un nuevo video El primer video del 2018 ¡2018! Exactamente, quería decirles Nada, como leyeron el título del video, vamos a ir a la casa abandonada de una breja De una bruja de la época medieval Y muchos se preguntarán por qué no voy con el Dr. Sin Andrés de Baltasar ¡Llamame a Margarita! Doctor experto en el sistema paranormal Mi personaje que busca fantasmas y esas cosas de la vida Eres mi culpa Exactamente, porque él me dijo Porque él es creyente de estas cosas, él cree en los fantasmas, cree en esta vaina Y él dice que estas cosas son verdad Es que es verdad Sí, ajá Que vayamos serios porque Si no vamos serios no pasa nada Entonces hay que ir ahora Y después De que les muestre todo en la luz Vamos a regresar a las 12 de la noche Porque se supone que el peo es a las 12 de la noche Entonces, no sé De noche Vamos a ir Vamos huevos, ya te dije Vale, dale, 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 dale No Va, tú me dijiste que sí Ya Yo soy el youtuber Este A mí me da miedo venir de noche y no por la bruja Porque esa vaina no existe A mí me da miedo Se pa' anoche y yo no me... Se pa' anoche y yo no me... Se pa' anoche y yo no me... Quería decirles nada La historia de la bruja Prácticamente en la época medieval Según lo que dicen las leyendas Esta bruja Que se... No, no tiene nombre No hemos investigado bien el nombre Porque como que La gente dice la bruja y ya Pero esta tipa Lo que hacía era matar personas En... En esta época Pero cuando las mataba Como que se les... La piel se le erosionaba O sea, eran... Eran cosas que la gente no entendía en esa época Y por eso la catalogaban como bruja Entonces, nada Ella... Después les vamos a enseñar el lugar donde la ahorcaron Y ella antes de morir Ella afirmó y dijo El que vaya a venir a esta casa Va a morir de la siguiente forma Yo voy a hacer lo posible para regresar Que no sé qué cosa Todo un cuento súper mega elaborado Cinemáticamente hablando J.J Abrams Y entonces, nada A mí me encantan estas historias Estos lugares Estoy en un... Estoy en mi mundo Estoy en mi mundo Esto es fascinante Así que les voy a enseñar todo La casa El lugar donde la mataron Todas esas cosas de la vida Que son interesantes Diría yo Primero que todos Mua Y esta casa Que la hizo la bruja Nos va a matar ahí Chicos Nada Esto está increíblemente fascinante Aquí está mucho potencial Para grabar como McTivity Así que yo simple y sencillamente Voy a transformar la cámara En primera persona Para ir comentando todo Y ir explorando Miren este No se aprecia bien el hueco Pero es como un hueco aquí Es todo extraño Pero vente pajuito Pajuito Vente, vente Ajá Hay que tener mucho cuidado Porque esta estructura Es toda antigua Mierda Y hay que tener cuidado Por esas cosas de la vida A vidas y por las vidas Esa Esa fue la bruja Viste Coño Mamá huevo Miren chicos por acá Esto está brutal Huevón Aquí seguramente Aquí seguramente tiraba Los cadáveres Ah Gabriel Sí Marisco Esta estructura Está demasiado medieval Aunque no se puede ver bien Yo soy un huevón Tenía que venir de más de día Ajá Cuéntame ahí Cómo es la vaina Praticamente El año scorso Lí Sobre donde hay el bucolí Ajá Una trave Una nave O sea Donde está esa mancha negra Ahí puesta Exactamente Lo que está diciendo Es que prácticamente Ahí había Estaba la madera donde la colgaron Sí, pero eso no No hay más O sea, entonces A ella la colgaron de ahí Y la empujaron Y ella los piernas tenía como por aquí A mí me venió Que aquí había como una base Pac Y chao Sí, creo que algo así Bueno, si tampoco Que tú seas con Google de Wikipedia Pero se supone que aquí Fue donde murió la bruja O sea, ella cayó aquí O sea, imagínese la escena Donde ella estaba aquí Y ella dijo Y ella dijo Las palabras que dijo Bueno, no sé si fue de verdad Y ¡pac! Muerta para la verga Sí, de verdad Mi hija ha mostrado un efecto O sea, cuando no me piase tanto Se dice ansiedad Eh, sí No sé cómo se dice Bueno Marico, ¿qué cagón eres, huevo? No ha pasado nada Quédate quieto, chileas Este... Bueno, chicos Ya hemos visto por acá Vamos ¿Cómo? Lo que crees tú Ajá, bueno No, es lo que crees tú Esto es como que... Me imagino que... La parte subterránea de la casa Normalmente aquí en Italia Muchas casas tienen esta... Esta estructura Sí, exacto Tienen esta estructura Me imagino que aquí es donde guardas el vino O algo así No hay... O la muque Aunque si te volte Ah, es como un establo El vino... No lo sé Porque la... Es de establo Es... Perdóname si no hablo español No, no, no te preocupes No te preocupes Es de establo Chicos, estamos yendo para abajo a ver el supuesto establo de la bruja Vamos a ver qué tal Ya vimos dónde murió Dónde fue que la mataron Cagón sin... Vente para acá Ahora... El retrogusto De este lugar ¿Qué tal es? Jajaja Bueno chicos, voy a poner en primera persona No quiero comer retrogusto No como esto ¿Te gustan los videos de retrogusto Y no videos como esto? Claro Bueno, compra los dulces de una buena vez Miren chicos Está todo... Esta parte aquí Esto parece más que un castillito Que una casa, viste Esta bichetanía real Que jode Real significa dinero Es rica Era rica Porque... Fue que la mataron Eh... Mierda Jajaja Ok Vamos a hacer... My activity Activation, baby Pack Si tiene un traje que dice Te dice eso No hay... Te cae cualquier... Coño yo no creo que me ca... Este mamahuevo me dijo Te confías de entrar aquí Que te caiga un pedazo de piedra en la cabeza No me quieras tanto mamahuevo Ok chicos Aquí no hay mucho que ver Simplemente me quiero asomar allá A ver si vemos el fantasma de la bruja Por la puerta Marisco huevón Aquí seguramente está el fantasma de la bruja Solo que... Me da miedo por lo que dijiste Ajá ¿Qué está pasando? No pasó nada Fui yo... Moviendo una piedra Es simplemente una piedra Ajá, ven acá, ven Si nos morimos Nos morimos juntos Vente mamahuevo No seas miedoso Ajá Marico... Marico ve... No me voy a sumar mucho por el pedo de que me dijiste Coño es que no se ve nada Maldita sea Yo estoy viendo todo... ¡Marisco! Hay botellas de plástico Así que la gente ha hecho picnics aquí Sí grande que no se ve nada Tendríamos que venir con unas luces más potentes Pero... ¿Sabes qué sería brutal? Jugar la ouija aquí huevón Solo que me da miedo El pedo que me acabas de decir de... De que se pueda caer algo en la estructura Sí, porque es el 1400 un poco vecchio Sí... Bueno la época medieval Vamos a venir de anoche Vamos a dar los mismos giros Ya sabemos por dónde caminar Y... Ver qué pasa Ver qué pasa porque hasta los momentos No ha pasado nada ¡Claro! Él me va a decir ¡No! ¡Se movió algo por ahí! Marico pudo... Porque se movió... Le di peso Sí... Pero es que pudo ser que sí Un pájaro Cuidado porque esta estructura Es toda antigua Y... Un pájaro ¿Sabes? O sea... Cualquier verga Así que simple y sencillamente Vamos a esperar que sea de noche Y... Venimos Vamos a venir a eso a las 12 de la noche Así que... Vamos a esperarlo Espérenlo Ni siquiera lo van a tener que esperar Porque el video ya está editado ¿Verdad? ¿Se ve? Bueno chicos, ya vamos por el bosque Este... Son... 10 para la... Para las 12 Ya son frio de mierda Fuck Pero todo sea por... La bruja... Vámonos 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 Marico, seas cagón Toma el telefono con el flash Se ve bien, ¿no? Se ve fino Se ve con el flash Tenemos dos flash Son las 12 y 3 ¿Se ve? Sí... 12 y 3 del 2 Es el segundo día Estamos viviendo a topo este 2018, ¿no? Así que vente, vamos Yo voy a hacer así Cuando yo hago así se ve la cámara Sí... Pero no se ve un coño lo que está delante, ¿verdad? Coño No se ve un coño lo que está delante Bueno, nada, marico Vamos a intentar agarrar... O sea, lo que queremos es ver si nuestra querida bruja está aquí Yo debería hablar en italiano, ¿no? Para que me entienda Sí, no, no te entiendo No, no, tú no, la bruja Ah, ok Qué bueno, nada Marico Merda Qué tensión Se ve, ¿no? ¿Qué qué 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 qué? No, me lo he pegado Ah, ok Ahá, te cagaste Ahá Vamos pa ¿Qué? Marico, no veo un coño la madre... ¿Esto se ve? No, 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 Matteo ¿Qué? No, te juro, me mette troppa ansia a este lugar Un coño Ti prego, andiamo, freddo Gabri, Gabri No, no, succede un cazzo Gabri, ma aspetta un momento, possiamo... Sa... Fabri... No, no No, ma dai Sa, se già siamo arrivati qui, sa... Per favore, perlomeno... Ma ho visto qualcosa anche muoversi i denti C'è te lo... Non lo so Ho paura, Matteo, per favore Mamma mia, Gabri Sa... Guarda Si, continua a fare il figo Continua a fare il figo Fai quello che vuoi Se ci credi tanto Se non ci credi Volevo dire Se non ci credi Pisciali addosso Digli quello che vuoi E poi vediamo cosa ti succede Ma come pisciali addosso? Si, si, vai lì Piscia, fai tutto quello che vuoi Insulta Fai quello che ti pare Non mi interessa Come stai dicendo di pisciare qui? Non me ne frego un cazzo Io so già Però poi... Quello che ti succede sono problemi tuoi Non mi interessa Mi puoi riprendere C'è come... Si, si, riprendi Dai, 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 che fai il figo Dai, voglio vederti Si, 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 dai Ma dico, non penso che cosa stai Maka TV piscia nel suo canale Claro, bueno, si, si Guarda, bravo, bravo Adesso poi vedi cosa ti succede Io so quello che è successo dentro E poi da te? Si, 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 si Guarda, si Guarda che fa il figo Che coglione Che deficiente Si, si, si No, bravo, bravo Matteo Senti, lascia stare Andiamocene per favore Andiamocene per favore Non è successo niente Andiamo Sei una stronza Andi... Matteo Matteo Compari Matteo Basta culo Basta culo Basta culo No, no vas a venir Entonces esto es para que mi primo lo vea Para que ustedes lo vean Y... Simplemente diviértanse Diviértanse Porque lamentablemente la vida nos ha enseñado Que estas cosas no existen Entonces hay que seguir adelante Y... Bueno, nada Yo me divertí Yo me divertí ¿Saben que? Yo puedo decir que el 2018 Me es la casa de una bruja Y sigo vivo, papá Entonces... Nada Quería... Ah, por cierto Les voy a poner la historia Donde nos estamos regresando Que la subí a mi Instagram Si quieren seguirme Ahí subo cosas de mi vida día a día No tienen idea de lo que pasó Este bicho está demasiado picado Miren... Ajá... El bicho se fue con la cámara Y no me la da ¡No me da la cámara! ¡Tienen que ver el video! Donde está mi primo molesto Está molesto Entonces... Ay, coño... Tengo hipo Es la bruja Entonces nada Si les gustan estos videos de explorando cosas de noche Y... Porque aquí hay una casa abandonada Y también hay que... Una... Una cueva O sea... Comentenmelo Pónganmelo en la caja de comentarios Y yo veré que hago El resto ya saben que yo los quiero muchísimo Tengo hipo Pero nada Los quiero mucho Si ven en Instagram Suscribanse al canal Dele a este coño Dele a suscribir al canal Los champichirres Yo los amo mucho ¡MACA TV! ¡MACA TV! ¡MACA EN EL MUNDO! ¡Chau! Recuerden decir si quieren Si quieren más videos de este estilo Porque... Se los traigo Faltan 20 segundos Para que se termine esta vaina Y como faltan 20 segundos Yo me llevo aquí tranquilo Diciéndoles que me pueden seguir en Instagram Si, sígueme en Instagram ¿Por qué no? La verdad La verdad La verdad